Nathanael Kano cambia la letra de la canción AMG Así es compas, como lo acaban de ver, Nathanael Kano cambia la letra de su famosa canción AMG Nathanael Kano al momento del circo, unos tenis Nike, rápidamente Nathanael Kano cambia el Nike por Adidas Ya que en esa fiesta era por la empresa Adidas Esto sucedió el día de ayer en una fiesta privada que organizó Adidas Donde Nathanael Kano cantó su famosa canción AMG que tiene junto con Peso Pluma y Gabito Ballesteros Donde en la fiesta estuvieron muchos invitados como lo fue Alemán, Berto, Paulina Rubio, Domelipa, Juca y claramente Nathanael Kano Está más claro que Nathanael Kano ya está asociado con la empresa Adidas Y veremos en próximas fotos a futuro Nathanael Kano portando ropa de marca Adidas Déjame saber en los comentarios que opinas de esto Y si te gustó el video dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video aquí en LF Music Si te gustó la rueda es mejor que้an las tiradas con la Lección corerees C Spectarya